Tenemos el gusto hoy en Feria Artis, Feria de Arte Contemporáneo, de recibir la visita de José Luis Fincias, un gran artista plástico del territorio español. ¿Qué tal José Luis? Pues nada, encantado de estar aquí viendo el trabajo de compañeros, el de tu padre, y bueno, me he escapado un poco del estudio, que también te viene bien, porque ver el trabajo de otros artistas también te llena un poco de energía, y porque las energías se sienten y se transmiten por las obras de cada uno, y bueno, te viene bien, porque también estar todo el día encerrado en nuestra dinámica, pues ya sabes lo que significa, sabes que al final te aíslas un poco de todo, y bueno, aunque es importante estar aislado por tu trabajo y tal, pero también es bueno salir un poco, yo ahora pues como algo y vuelvo al estudio, claro, y mañana otra vez a trabajar, y yo hace años ya sabes que no tengo fines de semana, entonces pues la vida del artista es así, sabes, entonces, pero bueno, ahora tengo mucho trabajo y es para alegrarse también, porque con la que está cayendo y tal, pues bueno, pues a seguir luchando y preparando cosas y así, y así andamos. Bueno, es un gusto recibirte, sabemos de tu trabajo porque te seguimos, y quería que nos cuentes un poco de todo el recorrido que has estado haciendo, de muestras, has estado en el exterior. No, la verdad es que muchas, yo ahora estoy con, me ofrecieron también participar en esta feria, pero bueno, tampoco podía porque tengo una individual ahora en Pamplona, con la Galicia de Pamplona, y entonces está toda mi obra allí, y apenas hay nada en el estudio, entonces al final no podía abarcarlo, y decidí denegar el ofrecimiento, pero luego tuve otra individual en septiembre, y ahora preparando lo de Francia ya del año que viene, ¿entiendes? Pero claro, como está todo tan en el aire, yo sigo trabajando sin parar, porque si no se hace para febrero, se hará para la primavera, y si no para el verano, pero bueno, detrás de Francia vendrá Portugal, y así, yo ya tengo, yo ya voy planificando todo, y a medida que las cosas van, se pueden ir organizando, pues se irán haciendo, ¿sabes? Es que, pero yo desde luego no me pienso detener, llevo ya, ni siquiera he tenido vacaciones de verano, o sea, que con eso te digo todo, ¿sabes? ¿Qué impresión te causó la feria si tuviste un tiempo de recorrer? La verdad es que el edificio este ya lo conocía, ¿no? De jovencito, porque venía aquí a exposiciones y tal, y siempre me encantó, ¿no? Ahora, esto era una antigua iglesia, y también se hacían exposiciones, lo que pasa es que, claro, ha acogido otra dimensión con todos los stands y todo eso, pero está muy, es muy agradable, y además apetece perderse, ¿no? Por los recovecos, por lo menos a mí me lo parece, ¿sabes? Entonces, no me resulta agobiante tampoco, ¿sabes? A pesar de que los espacios sean más pequeños que en otras ferias, a lo mejor, pero está bonita, a mí me lleva una grata impresión, la verdad, y luego, pues como en todos los lados, hay cosas que te pueden gustar más, otras menos, pero la energía se siente, yo desde luego sí la siento, será que, como estoy metido en mi película, pues agradezco ver otras películas, agradezco salir y ver otras películas, ¿sabes? Entonces, no, en ese sentido muy contento, sí, de haber venido, porque estaba agobiado porque te andan presionando por los trabajos y por todo, y al final, pues tienes que encerrarte a trabajar, ¿sabes? Entonces, porque esto es lo que tienes, es echarle horas y horas e ir terminando las obras que están en marcha, ¿sabes? Entonces, sabes cuándo empiezo, por lo menos en mi caso, sabes, yo sé cuándo empiezo las obras, pero no sé exactamente cuándo las voy a acabar, hasta que mi cabeza dice que está bien o el propio cuadro te habla y te dice que ya no lo toques más, ¿sabes? Entonces, pero eso te lo va diciendo y tienes que irlo dejando reposar, tienes que ir trabajando en él y todo lleva a su ritmo, ¿entiendes? Y para eso se necesita tiempo y si te tienes que quitar de dormir o de comer, pues te lo tienes que quitar, es que es así, ¿sabes? Y bueno, no sé, tú que ya que nos conocemos y tal, pues ya has estado en el estudio además y bueno, pues es así, ¿sabes? Aunque mi obra, que tú la conoces también, pueda parecer desde fuera que es muy impulsiva y muy rápida, pero no es así. Al final, cada artista tiene una manera de trabajar y lo mío está muy meditado y para planificarlas, pues yo tengo que haber dibujado todas las obras y haberlas organizado antes de eso, y eso lleva su tiempo, claro, ¿sabes? Entonces, pues bueno, y en eso estoy con las que estoy haciendo ahora y con las que vendrán mañana y todo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero lo dicho, le deseo lo mejor a toda la gente con la que tú estás trabajando y a todos los artistas que están aquí en la feria y que tengan mucha suerte porque la verdad, como está todo tan parado también de muchas cosas la verdad es que yo venía hacia aquí y pensaba que casi se agradece que se hagan estas cosas que nos animemos a hacer cosas porque, jolín, es que parece que el miedo no lo puede todo yo ya llevo seis meses o siete meses a pleno funcionamiento y no puedes estar con miedo, es que es absurdo ¿Entiendes? Pero claro, al final yo entiendo que las galerías no se atrevan por esto, por lo otro, lo que sea y al final, en febrero que iba a ser el mes de ferias en Madrid, de ferias internacionales Se corrieron Se corrieron, se han movido todas para la primavera o el verano y entonces al final, pues... Y no sé si es... y no sé hasta qué punto eso se ha acertado, ¿entiendes? Lo que pasa es que lo tienen que hacer por motivos de seguridad y de todo y bueno, la verdad es que, claro, estamos hablando también de que algunas de esas ferias son... va muchísima gente, ¿no? Pero fíjate, esta es más pequeña, pero sin embargo es muy agradable, ¿entiendes? Y además demuestra valentía el que se haya hecho también Es que se agradece, de verdad, porque es que el otro día estuve en el Museo del Prado y no hay nadie Vas al Reina Sofía y apenas hay gente Vas al Tizen, ahora puedes ir a los museos No hay nadie Porque Madrid la hemos recuperado, Madrid y los madrileños la hemos recuperado Entonces ya no hay turismo, entonces como no hay turismo, ahora te puedes ir a todos los museos Pero ni siquiera la gente quiere ir a los museos Menuda surdez, porque ahora es cuando se puede ir Luego ya cuando se normalice todo es cuando tendremos que volver a esperar colas Pero ahora puedes ver el Guernica sin gente y... O ver la Menina sin gente también o lo que tú quieras, claro Y lo que pasa es que yo, la lástima es que yo hasta febrero o marzo no termino de entregar todo lo que tengo pendiente Y entonces, pues intentaré ir a alguna exposición cuando me dejen Y si estoy muy saturado, pues haré como hoy, me escaparé un par de horas Y el día recorrer Lo que pasa es que muchas veces, hoy porque también quería saludarte y quería saludar a otros compañeros, artistas y eso Y he venido, pero muchas veces también, precisamente cuando estás todo el día con el arte Yo también necesito cambiar el chip Y no te creas que me apetece meterme, por mucho que te guste algo, no me apetece meterme en otro museo Totalmente Hoy sí, la verdad es que tengo que reconocer que hoy he llegado aquí, he visto las vibraciones del sitio y me ha gustado y genial, la verdad José Luis, te quiero agradecer muchísimo tu visita, tu presencia, un placer, ¿eh? Muchas gracias Yo os deseo lo mejor, como te he dicho antes, a ti, a tu emisora y a todas las personas que trabajan contigo Y a todos los que están aquí, con sus stands y tan, que han hecho un esfuerzo enorme para traer la obra, para estar aquí Porque al final todo lleva, y espero que tengan su recompensa, ¿sabes? Entonces veo también muchos puntos rojos, eso es bueno también, entonces, pues bueno, pues que les vaya... De verdad que en esto no es una competición ni en nada, y les deseo lo mejor a todos, ¿sabes? Entonces... Bien, muchas gracias Nada, nada, gracias a ti